Y tenemos el placer de recibir en Mercadovisión a un gran amigo de esta casa, Alfonso Bustillo, presidente de la Asociación Argentina de Angus. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy buenos días, bienvenido. Julito, qué alegría estar acá con vos nuevamente. Dame, choquemos los cinco. Un placer. Qué semana han tenido en el nuevo centro de exposiciones que se inauguró con la exposición de Primavera, extraordinario. Salió todo redondo, me parece. Yo creo que fue una semana Angus, como llamamos nosotros, muy intensa, muy rica para la asociación y para los socios. Tener un lugar propio, un lugar donde cada uno que pertenezca a esta institución o no sienta que es parte de eso. Y semejante exposición, ¿no? La cantidad de remates, la cantidad de actividades, la cantidad de animales expuestos y la cantidad de cabañas que nos acompañaron. Fueron 70 cabañas, fueron 350 animales de pedigres puestos. Fueron 9 consignatarias haciendo remates por streaming y por televisión. Mirá, qué espectacular. Ahí tenemos imágenes. Creo que nos acompañaron autoridades nacionales, provinciales, municipales, Nico Pino, la rural. Bendejimos las instalaciones con un rabino y con un cura, con Berman y con Santiago Rostón. Para mí, en lo personal, muy importante la presencia religiosa. Y lo tenemos al rabino Berman. Así que, Julito, esas cosas que quedan en la memoria como cosas buenas logradas, ¿no? Sí. Evidentemente, va a haber cosas para ajustar, va a haber cosas para que todo esto siga mejorando, pero en principio funcionó con una cantidad enorme de animales y con lluvia, con un temporal de viento, tuvimos que suspender la actividad del jueves. En la actividad del jueves, bueno. Pero bueno, se organizó todo muy bien para que nada tenga que sacarse del esquema, ¿no? Se hizo todo, con un día menos, pero bueno. Muy bueno. Y aparte, bueno, fue porque el viernes, como nos apretamos, porque tuvimos que parar por sugerencia de Expo Agro, de la gente de Expo Agro, que entre paréntesis, un saludo especial a ellos, gente para trabajar, que es un lujo. Desde el chino, Pato, Diego, Vale, Lu, ese equipo, es impresionante como laburan de bien, los profesionales que son. Y nos sugirieron que por viento, por riesgo de que se caiga un mástil, que pase algo, suspendamos. Tal cual. Así que suspendimos el jueves y el viernes teníamos dos jurados, un uruguayo que se llama Peña Garicano, que vino a acompañarnos en todo lo que es Lotes y Javi Escurra. Así que tomaron la posta 1 a las 8 de la mañana, la entregó a las 12 y media y terminamos a las 6 de la tarde, casi 11 horas de jura ininterrumpidas, muy intensas y muy buenas. Y ver esa cantidad de animales buenos y de expositores fue muy positivo. Creo que fue una gran exposición. Y el Arenas, que es donde hicimos los remates televisados, funcionó bárbaro. Sacamos todo lo que es rindeventas, pudimos poner mesas abajo. Estuve ahí y me sorprendió cómo se adapta el lugar para estos diferentes eventos, ¿no? Porque es una instalación modular que de repente aparece llena de mesas para un remate televisado y al otro día tiene toros pasando, que dicho sea de paso, es un espacio para todos los socios de Angus. Cualquier socio puede dar su remate ahí pidiendo la fecha como corresponde, porque yo me imagino que se les va a saturar de remates a medida que lo ofrezcan. Yo creo que es una alternativa muy buena, al margen del remate físico, saber que se puede hacer un remate televisado desde ahí, en un ámbito tan fuerte como es tener al mercado agroganadero al lado. No me parece descabellado una firma consignataria que quiera hacer un remate físico en el mercado de Gordo y después enganchar con un remate televisado en el Arenas Nuestro. Tal cual. Creo que va a ir armándose un núcleo ganadero, ya creo que está armado, muy fuerte, y que va a ser bueno para los socios. Y yo remarco que lo que nosotros decidimos, que todo el centro nuestro es para Angus, para otras razas y para otras especies. O sea, nosotros estamos abiertos a que lo utilice el mundo ganadero en general, ¿no? Bueno, es que son instalaciones muy profesionales, ¿no? Vamos a ver ahora, Alfonso, si te parece, y te pido que me acompañes, porque, como decías, es un espacio de este abierto para todos los cabañeros que quieran participar, de Angus, incluso también otra raza que lo necesite, pero también para los consignatarios que dan remate, como decías. Trabajaron muchos consignatarios, de la mano también de la pantalla de Canal Rural, transmitiendo en vivo desde allí, y esto opinan ellos de este nuevo espacio. Vamos a ver. A ver. Muy bueno el trabajo que han hecho, realmente suma para todo. La verdad que lo que hemos hecho con el mercado, con todo, es una locura. Hoy es una realidad. La realidad es que tenemos un mercado espectacular. Lleva tiempo, lleva mucho trabajo. Buen día, amigos de Angus, ¿cómo andan? Acá estamos. Acá desde este magnífico predio, nuevo predio de la asociación, que está tan lindo, ¿eh? Realmente muy emocionados, porque, digamos, estar invitados a una inauguración del nivel, y el hito que está, digamos, haciendo la raza en este momento, líder en el país, como fue la inauguración hoy de haciendo los remates y posiciones, y habernos invitados, la verdad que muy, muy agradecidos. Felicitaciones y muchísimos éxitos, antes que todo. Bueno, la verdad que estamos muy contentos, muy orgullosos, y tuvimos la suerte de estrenar este predio espectacular, con el remate de la Casino, hoy es la segunda oportunidad que estamos. Y bueno, estamos muy, pero muy contentos. Es espectacular. Palabras de felicitaciones solamente para toda la directiva de Angus. Es un lugar impresionante. ¿Qué tal, amigos de Angus? Bueno, acá estamos por arrancar el remate de Rogán, en el predio, en el flamante predio de exposiciones de la asociación. Una semanita de primavera espectacular, ya vimos el predio, con todo, con todo muy bien vestido, eventos todos los días. Bueno, aquí estamos desde este divino centro de remate de Angus, acompañando a los amigos de la asociación. La verdad es que, bueno, lo que hemos visto hoy es un orgullo ver y saludarlo a Alfonso, a toda la comisión directiva, por toda la pasión, el amor que le ponen a esto. Muchas gracias por hacernos parte de esto. Esto que va a marcar, como yo le digo, la joya, pero va a marcar un hito en lo que es, sobre todo para los productores, y siempre pensando en mejorar todo para los productores. Pero lo más importante es que Angus termine la primera exposición a lo largo de la historia, acá, en el centro de convenciones. Un gusto verlo. Bueno, ahí estaba él, saludo, y de todos los amigos consignatarios que han trabajado y que han pasado por el predio, en el caso de algunos, por segunda vez ya, porque han rematado algún remate, como era el caso del amigo Pedro Heré, que estábamos charlando con él en un ratito, que decía, el segundo remate, ya vimos el de la casina, inaugurando ese espacio, y ya es una realidad, ¿no? Es una realidad que deja, y que deja tu presidencia, la gente se va a acordar, ¿te acuerdas de Bustillo, que hizo el predio con toda la, obviamente, con toda la comisión? Sí, es un gran equipo y es mucho tiempo para atrás. Dejas algo construido muy bueno, dejás algo muy bueno. Sí, repitieron el remate, Sáenz Valiente-Ulrich, Pedro Noel-Irey el primero, Sáenz Valiente, Madelán, ellos ya habían rematado remates de cabaña. Un gustazo verlos a tantos amigos y, yo es lo que digo, ¿cuánto hacen los consignatarios y qué firmas fuertes todas las que acaban de hablar para nuestro sector? Julio, no nos damos cuenta lo que significa tener un consignatario fuerte con toda su red de representantes, donde podés hoy con la tecnología que tenemos conectar negocios desde distintos puntos del país y mejorar todo el que tenga un animal para comercializar. Hoy tiene posibilidades enormes y superadoras con respecto a un pasado y con toda esta gente tan seria que trabaja tan bien. Así que un saludo a todos ellos y gracias por los conceptos, ¿no? Ojalá sigamos. Pero por supuesto que sí, este es el puntapié inicial de una larga historia para ese espacio y para ese predio tan importante de la raza allí en Cañuelas. Bueno, es un presidente de la Asociación Argentina de Angus, vienen de una semana extraordinaria de primavera allí en el nuevo predio de remates y exposiciones de la raza en Cañuelas. Y viene mucha actividad, Alfonso, no paran nunca, no paran nunca. Se viene ahora Expo Santa Rosa. Sí, se viene una agenda muy fuerte para cerrar, ¿no? Y ahora tenemos la Expo Federal de La Pampa en Santa Rosa, que es la segunda, que es muy fuerte, que es una región autónoma con una fuerza en ganadería enorme. Es una provincia básicamente ganadera, con ganaderos de lujo, que va a ser un gustazo estar allá. Ahí vas a ser jurado, en una sé que vas a ser jurado. No, no, nos dividimos por Amadeo Derito, vicepresidente y secretario. A su vez, Amadeo es ganadero en La Pampa, tiene su cabaña allá, la ñata, así que vamos a estar bien representados y con gente que se algo hace. Que conoce la zona. Y le ponen el pecho a la bala, lo que le pone el pecho a Carlitos, y Amadeo es muy grande. Y yo me voy a Federal esta tarde, ahora al mediodía. Mañana es el cierre de la prueba pastoril, la venta con San Valiente Bullrich y la jura de... se hace una jura de vaquillonas puro controlado, que se llama... es una prueba que tiene el nombre de Maneco Camaño, productor muy tradicional que tuvo Entre Ríos, gran amigo, gran entusiasta de Langus. Y bueno, me invitaron a jurar esas hembras, así que un agradecimiento enorme a toda la gente del litoral que me haya tenido en cuenta, y yo feliz de acompañarlo. Me parece que también el litoral es otra región, la conozco bien, es tan ganadera y son tan metedores los entrerrianos y los correntinos. Son provincias muy ganaderas. Si vos revisás el stock, de hecho hay mucha vaca y mucho novillo ahí, en esas dos provincias. Sí, y gente que sabe muy bien lo que hace. Entonces, creo que es muy importante que institucionalmente apoyemos todo lo que se hace en las regiones. Todas para nosotros son importantes. Hoy me toca visitar el litoral, que es una alegría, y que es realmente muy, pero muy bueno lo que hacen. Van a estar en La Pampa. Estuvimos hace 15 días en Río Colorado, en la Nacional Patagónica, que fue impresionante lo que está haciendo el Angus en la Patagonia, es otra cosa impresionante, de la mano de Eduardo Tejera y del titular como director, que es Luciano Correndo, que entre paréntesis, ayer tuvo un remate extraordinario, muy, pero muy fuerte el remate que tuvo ayer. Le mandamos un abrazo grande, Luciano, cómo se pone ahí la región al hombro. Y Lavallén también que lo acompañó. Y es una región grande, porque ir de un lugar al otro son 1.500, 1.800, 2.100, ¿no? Hay que moverse por ahí. Tiene un equipo increíble, tiene un Ateneo muy fuerte. Creo que todo lo que está armando el equipo de Angus en la Patagonia es muy bueno y demuestra que no hay River y Boca en esto. La ganadería avanza con lo que mejor puede hacer, y Angus es una alternativa excelente en la Patagonia, en el litoral, en la Pampa, en el centro. ¿Sabés qué es? Es un rasgo para resaltar de tu gestión, para resaltar de tu gestión, digo, el tema de la regionalización y la federalización de la raza y también lo fuerte que son los Ateneos. Yo veo mucho pibe haciendo cosas. El otro día había un entrenamiento para jurados en el sector de exposiciones Angus, donde, dicho sea de paso, también hubo uno para periodistas. No me fue muy bien a mí, pero participé. Pero digo, también la fuerza del Angus se ve en EOSO, en lo federal que es la raza, y cómo empujan los chicos, y cómo ustedes los dejan participar y meterse, ¿no? Yo creo que si no participan los jóvenes no hay proyección de futuro. Entonces tenemos que hacer permanentemente un esfuerzo por incorporar a los jóvenes, porque se sumen en las actividades, por generarles interés. Los Ateneos lo hacen muy bien. Lo que hicimos el otro día, el mini Angus, fue una cosa muy atractiva. Lo hicimos en otoño, lo hicimos ahora. Lo vi también, el mini Angus. Entonces, que vengan familias con chiquitos, que puedan jugar, que puedan poner una cucarda, que puedan poner una mocheta, que sientan... Caminan con los animales. Después hicimos esa exposición donde llevamos los expositores animales jóvenes, terneros y terneras mansos, y los chicos y chiquitos pudieron entrarlos a la pista. Lo vi, me pareció sorprendente. Me pareció maravilloso. Me pareció increíble verlo entrar a Ricky Horaci con sus dos chiquitas, con una vaca parida con mellizas. Y muy bien entraron, y son muy chiquitas. Y bueno, todo eso es lo que genera la ganadería y es lo que genera la fuerza en cuanto a lo familiar. Yo decía que la familia es tan importante, es una institución tan fuerte en la sociedad y que por ahí cruje en los cimientos de la familia, pero en la ganadería y en el campo es fundamental. Y nos apoyamos mucho en ella. Te voy a sacar de esta parte de la entrevista para meternos en una que tiene más que ver con el negocio, con la carne Angus, con la Cial que se viene. Van a estar ahí en octubre en la Cial de París llevando la carne Angus certificada, que ya tiene cupos en algunos mercados y que sigue creciendo, que se está instalando también en el mercado interno, ¿no? Sí. Vamos con Amadeo Derito y Gastón, que es parte del staff del Departamento de Carnes, a estar presentes en la Cial, en un stand dentro del marco del IPCBA, acompañando, yo creo que son 20 frigoríficos que van a estar presentes con su stand. Y nosotros siempre acompañamos, desde hace muchos años, con presencia institucional. Acordate, Julito, que nosotros somos certificadores de carne. Lo que hacemos es brindarle un servicio a nuestros... A la industria frigorífica. A la industria frigorífica para garantizarle atributos de calidad con ese distintivo que es el sello de Angus, carne Angus certificada. Así que nos parece importante estar allá, tener nuestro stand. Aparecen clientes, yo ya estuve en tres ferias, vienen a visitarnos. Nosotros tenemos un listado de los frigoríficos a los cuales les certificamos. Así que la gente que está interesada le ofrecemos. Están ahí todos, pero para no marcar ningún tipo de privilegio o de elegir alguno en particular. Nosotros decimos, a esta gente, a toda esta industria, nosotros les certificamos. Ustedes pueden contactarse con ellos, están todos acá. Y que sienta la industria frigorífica, lo importante es que es para nosotros acompañarlos. Y qué importante es para la producción ganadera el trabajo que hacen ellos. Porque finalmente todo lo que hacemos, desde la genética más productiva, los sistemas más eficientes para trabajar, todo eso termina, como siempre digo, con un buen ojo de bife en un plato. Sí, señor. Y ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. Y hacia eso tenemos que estar siempre yendo y remarcando la importancia de la industria frigorífica. Que valoren, aparte, yo digo, la carne angus tiene un atributo fundamental que es la grasa intramuscular. Es la que le da sabor. Nosotros los consumidores, lo primero que queremos de la carne es que sea tierna. Y después que tenga sabor. Ese sabor se lo da la grasa intramuscular, que es un atributo que tiene angus. Y es genético. Hay que seleccionarlo. Yo siempre digo, la industria nos tiene que reconocer algo a los productores con respecto a la grasa intramuscular para que la seleccionemos. Porque es muy difícil decirle a un productor, usa esta genética, compra este toro, mira la grasa intramuscular que tiene, a lo mejor no es lo más lindo que vos creés, pero el atributo lo tiene. Si vos lo metés, vas a tener un diferencial. Y ese diferencial tiene que aparecer. Ese diferencial la industria tiene que empezar a reconocerlo porque es la manera en que tenemos que trabajar, mancomunados. Que el productor seleccione el atributo que la industria necesita. Y por eso la certificación, claramente. Por eso la certificación. Y dentro de la certificación nosotros certificamos marlin o grasa intramuscular. Pero tiene que derramar más la industria. No es un reclamo, es un pedido. Ah, casi que titulamos con eso, ¿eh? Al final. No es un reclamo directo, pero es un pedido. Muchachos, reconozcannos a los productores que tenemos buena grasa intramuscular en los animales. Que hace la diferencia. Un diferencial. Alfonso, te agradezco mucho por haber venido. Creo que hablamos todos los temas. Siempre las puertas del Canal Rural están abiertas para vos y para los amigos de Angus. Así que te esperamos cuando quieras nuevamente para tomar unos mates que espero que hayan estado buenos. Muy buenos. Y bueno, nada, lo mejor para ustedes y a seguir laburando como lo vienen haciendo. Bueno, y como siempre digo, todo este trabajo muy fuerte que hace Angus, tiene un staff muy, muy, muy fuerte atrás, muy comprometido, que trabaja mucho, que les quiero agradecer siempre. En todos los departamentos, los inspectores de puro controlado, los inspectores de carne, es mucha la gente que está involucrada para que esto funcione. Así que gracias a ti. Y deje de mandarle un saludo a Carlitos Fernández, que desde una hora y media antes de que vos llegues, me estaban mandando mensajes. Te debe haber mandado mensajes. Y ahora cuando termine la ruta, me va. Le tengo que mandar mensajes. Saludos a él y a Milo. Él sabe quién es Milo. A Milo. Bueno, saludos para Carlitos y para Milo también. Bueno, Alfonso, muchas gracias. Estuvo con nosotros Alfonso Bustillo, presidente de la Asociación Argentina de Angus. Gracias. 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 Gracias.